ser integrales múltiples sobre regiones no este es el mismo ejercicio que el anterior que realizamos simplemente es con sobre regiones las regiones quieren decir que ya nos dan valores aquí vamos a ver que x tiene valor de 2, 6, y es 0 y 3 aquí podemos ver el ejercicio no tiene sus límites inferior ni superior entonces lo que tenemos que hacer es ordenar no pasar pasar las regiones a sus respectivas posiciones entonces lo que hacemos es esto no pasamos aquí en el cual es el valor de x el superior sería el 6 el inferior sería el 2 y así ahora lo vemos lo que está adentro no pasamos la en que sacamos afuera ahí quedaría x integramos y incrementamos un número las integrales son diferentes a las derivadas las derivadas el exponente se lo resta menos 1 en cambio a la integral se lo suma más 1 sería n más 1 sobre la suma de eso no sobre n más 1 sobre n más 1 sería su su resultado entonces haríamos 6 superior a un objetivo sacamos la x sacamos aquí 27 7 tercios aquí quedaría 9 no sino todo este valor 9 respecto al de x esto va a ser igual a pasamos 6 2 9 x respecto al de x el siguiente paso va a ser hacer el 9 9 x al cuadrado sobre 2 9 x al cuadrado sobre 2 así sería ¿no? pasamos 9 x al cuadrado sobre 2 estamos integrando ¿no? ahí está 9 x al cuadrado sobre 2 aquí quedaría 6 2 6 2 6 2 ahí está aquí quedaría 9 desemplazamos ¿no? desemplazamos ¿no? los valores el 6 desemplaza el x luego el 2 desemplaza el x superior menos el límite inferior entonces lo que hacemos es desemplazar x al cuadrado sobre 2 menos el inferior que sería el valor de 2 desemplazando al valor de x sería 9 por 2 elevado al cuadrado ¿no? 2 elevado al cuadrado sobre el denominador también ¿no? 2 y este valor va a tener el 324 sobre 2 menos 36 sobre 2 esto una vez esto va a ser igual a 162 162 menos 18 esto es igual a 144 aquí está el valor como no podemos ver la diferencia simplemente es con múltiples regiones que no tienen valores ¿no? nosotros hemos desemplazado el ejercicio es el mismo del anterior como ya les dije la diferencia una vez más lo repito es desemplazarlos acomodar los valores respectivos a su posición el ejercicio acá